Como habíamos planificado, se hicieron distintos operativos, distintos dispositivos de seguridad, hubo una gran afluencia de personas en nuestra ciudad, distintos puntos donde se hicieron varios eventos, ¿cierto?, festejando. Y la verdad que he de destacar que tanto el 24, 25, 31 el primero, a pesar de que hubo muchos movimientos, tuvimos muy buenos resultados a raíz de los operativos, ¿no es cierto? Estos se desarrollaron siempre en conjunto con personal municipal de tránsito y la guardia municipal, y fue intenso, fueron días intensos, fines de semana largos que se hicieron, pero bueno, con el personal policial al 100% recargado, todo en la parte preventiva, y la verdad que muy satisfactorio, muy buenos resultados. El sábado, el sábado hubo mucho menos personas de las que teníamos previsto. Los puntos que se designaron, los operativos y los dispositivos, se cumplieron tal cual como, no hubo que hacer ninguna modificación, o sea que se cumplieron como estaban, como no se suscitó nada fuera de lo que estaba, digamos, previsto, se desarrollaron los mismos como se había planificado. Sí, el 31, sí, teníamos muchas personas en la identificación que hacíamos en distintos puntos, una gran cantidad de personas que venían, digamos, a pasar con sus familiares, amigos y demás, provenientes de otras localidades. Sí, así. El lugar donde más se concentró la gente habrá sido ahí en el Pórtico, ¿no? Sí, acá en el Pórtico es la mayor concentración de personas, sí. Hubo en otros lugares también, pero la mayor cantidad de influencia de personas fue en la zona del Pórtico. Bueno, el sábado, quizás por las inclemencias también del tiempo y demás cuestiones, hubo mucho menos cantidad de personas. El mayor número se registró nuevamente en el Pórtico, pero no de lo que teníamos pensado que iba a haber, ¿no es cierto? Fue mucho mayor el día anterior. Y en otros puntos también, pero más de índole familiar, más que nada. Gracias.